... para los niños, para que los que causan el acto de presencia en las aulas, porque no tienen los instrumentos necesarios. Hoy el Sindicato Unido de Trabajadores se comprometió que esos que no fueron el lunes harán actos de presencia en la escuela, porque el Sindicato hoy les hace entrega de esos útiles escolares. ¿Cómo comenzamos? Tenis, ¿qué es lo que van a entregar hoy aquí en Cataca? Bueno, aquí en Cataca nosotros tenemos más de 200 cuallas, tenemos más de 200 sábanas, tenemos refrescos, tenemos alimentos crudos para los trabajadores, y un sinnúmero de cosas que nosotros entendemos que van en favor de los trabajadores, expresamente para la gente que vive en la parte de atrás de Cataca, que es la gente de Otrella, de Milagrosa y de Santa Rosa, que nosotros entendimos que es la gente que más necesita la ayuda del Sindicato, de acuerdo a una evaluación que hicimos, y hoy hicimos actos de presencia aquí para hacer la entrega. ¿Entregarán mochiles escolares? Claro, nosotros estamos a la espera de las mochiles escolares, pero no solamente mochiles escolares, nosotros entendimos que una parte de los niños y niñas de aquí, de la dimisión de Cataca, no tiene su instrumento para hacer actos de presencia en las aulas, y para que se integre este lunes 4, también nosotros le traemos mochilas, pero no solamente mochilas, sino cuadernos, lápiz y todos los instrumentos que son necesarios para estar en la escuela. El Sindicato sigue aportando a una sociedad más justa, más equitativa, y no solamente a una sociedad más justa y equitativa, sino vive aportando a favor de la familia. ¿Con quién hablamos? Con el licenciado Denis Rocha. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.